que tal amigos bienvenidos a una nueva entrega de conexión y pica les habla abraham carvajal ya con todo el reporte que usted requiere para buscar el acierto en esta jornada sabatina en una propuesta de 11 competencias el horario habitual 1 y 30 minutos de la tarde una ocasión perfecta para disfrutar el espectáculo recuerden la entrada habilitada tanto los accesos de la avenida del derby como la puerta del centro desde el mediodía usted puede acercarse al hipóromo y disfrutar de una tarde diferente en espacios de pleno verdor y además con ese contacto inmediato con el pura sangre de carreras y por qué no buscar ese toque de fortuna con las diferentes apuestas en cuanto a la jugada de la cuadro plebe tendrá en el orden de los 45 mil soles a repartir vamos de inmediato con lo que usted necesita en esta entrega de conexión y pica le presentaremos las partidas finales los ejercicios que marcan la condición física de los grandes protagonistas los ejemplares llamados a definir estos compromisos además de los vídeos de referencia en cuanto a tropiezos accionar de esos ejemplares que son cotizados algunos escondidos también para buscar ese bonito sport de inmediato la primera competencia de la jornada recuerden punto de inicio 1 y 30 minutos de la tarde carrera que abre ese esa primera de el dupletón con cerca de 10.000 soles a repartir en una condicional sobre el pasto un recorrido de 1.500 metros algunos ejemplares debutan tal es el caso de Fatton Ryer solamente parejo se vio algo lento desde la gatera por su parte este caballo Elion Ness un castaño oscuro de el preparador Víctor Espinosa también sólo cumplido de manera regular en cada uno de esos ejercicios aunque es hijo de la merced su hermano candombe ya lleva varias condicionales en el pasto y por qué no en esta pista puede encontrar un debut digamos aceptable es la ocasión de observarlo de ver si en definitiva es un potrillo que puede albergar cualquier tipo de ilusión sin embargo el corrido es el que destaca plenamente este caballo in hilo tempore el de don Carlos Castañeto un caballo que ha corrido en ambas presentaciones sobre la arena ahora va el césped sin embargo haciendo memoria o también observando el lote al que ha enfrentado este alazán cariblanca ha corrido contra ejemplares que son llamados a ser prospectos en esta generación en su reciente robó en brinco estuvo cerca desde el mismo momento que abrieron las puertas del starting gate sin embargo ciertamente la velocidad de el emperador y waldor fue superior waldor a la postre en la recta final se distanció con claridad pero observen en la recta de las emociones el alazán que viene encimándose viene descontando ante este caballo del yeset el maxi de salta y estuvo muy cerca de alcanzar el tercero ahora visto el lote si este caballo logra agarrarse de manera correcta sobre el gras de monterrico creemos que acá no habrá carrera y dominará fácilmente esta condicional marcada marcada como la primera de la reunión así que no le vemos rivales a este caballo in hilo tempore el número cinco solo detalle el el debut en esta superficie del resto de los ejemplares don sebe con un trabajo corto cuarenta y nueve con once tres veremos si en esta pista también logra encontrar esa productividad tal como lo hizo en su presentación en carrera de estreno en el campo clásico y morrissey el número seis este caballo va a mejorar bastante ya que en su ejercicio previo a esta carrera lo vimos rematar de su vida con disposición en doce en ese trayecto después de la meta así que morrissey puede alternar alguna propuesta sobre todo pensando mirando esas exóticas como las exactas y la trifecta en cuanto a la segunda avanzamos con otro lote de condicional en esta oportunidad son un trayecto de mil quinientos metros son potrancas en acción sin embargo las preferencias vienen en torno a dos corredoras que mostraron cierto nivel en esa primera y única presentación hablemos de snowyot el número uno de la tordilla que cuenta con un origen sobresaliente siendo hija de saudel y además madre tu bomba la misma de afalot que veteranísimo el tordillo sigue dando de qué hablar recientemente lo vimos ganar en el lote del hándicap esta llegó a snowyot si repasamos lo que fue su carrera de debut martín chuan la corrió a la expectativa guardándole ese final y parecía que entraba en ganancia en esa recta final fue sorprendida ante una morena luna la de los palos también de los colores del petreos que hizo valer esa experiencia para dominarla a pocos metros de la sentencia ahora con esa carrera encima con un tren a favor esta yegua la vemos siendo la puntera natural del evento siendo graduadas esa velocidad por martín chuan ya conociendo el la la docilidad digamos y también las fuerzas de esta egresada del rancho fátima creemos que debe responder ante una marité que tendrá la misión de venir de atrás buscando a la favorita buen debut esta del stud da fader de origen norteamericano observen en los palos la que viene con los colores de liberal eh ceña ceñida a líneas interiores con rey melgarejo sin embargo en el tramo decisivo esta yegua cambió el ritmo pudo descontar ante una orio que se crecía ganadora reaccionando ante la yegua de la aurora pero esta potranca marité después de la meta enseñó tremenda tremenda disposición se vio voluntariosa ahora creemos que en la larga distancia lo agradecerá esta que entrena camilo traverso es un uno para uno tanto es no yo la número uno como marité la número seis sin embargo consideramos que hay que alcanzar a la número uno es no yo en lo que será la tercera del programa avanzamos la información llegamos a la tercera uno del handicap en buen nivel algunos de estos corredores con campaña en el campo clásico marcaremos a un caballo que su última es completamente falsa castelo el número cinco un caballo que venía bien sin embargo eh hizo o pagó tributo al hecho de reaparecer luego de un largo descanso pero los que nos llama la atención en torno a este caballo de las espadas es precisamente lo que hizo desde la gatera este caballo salió con fuego en las patas dispuesto ahí están las imágenes de castelo desde la gatera observen como como con el mínimo esfuerzo este caballo venía corriendo venía pisando firme marcando registro de veinticuatro y fracción para los cuatrocientos metros pero con un accionar que revela su óptimo estado creemos que ahora será totalmente distinto distinto con esa carrera en el cuerpo hay que vencer a castelo con el aliado del handicap apenas cincuenta y un kilos y un romy melgarejo que ya agarró ritmo su compañero overnight el número seis recordamos en el pasado una carrera eh en la que ambos caballos de la de espadas corrieron juntos y overnight pudo pasar de largo ante castelo ya overnight adecuado a la recta lo vimos finalizar muy cerca en su última de morticia morticia la sorprendió la meta viéndose con ventaja de pescuezo sobre este caballo de camilo traverso del resto del lote majón el número uno es su tercera carrera en el ciclo sigue estando muy suelto muy bajo de lote un caballo que ha presentado algunos problemas orgánicos pero ahora de nuevo con la monta de martín chuan si este caballo logra una partida perfecta puede reverdecer su buena campaña del campo clásico sobre la recta así que el hermano de Ancelotti debe tener opción en este compromiso en cuanto a la cuarta será dos mil metros sobre la pista de césped estimados aficionados un bonito un bonito enfrentamiento entre Curi San y Ojo del Milagro cierto Ojo del Milagro todos tenemos la referencia de ser un caballo estelar en su momento de juvenil ganó el gran premio nacional y perdió en meta el derbi nacional a expensas de la atropellada de novillero en los palos y un Nürnberg que se negaba a ceder el triunfo en un final de tres en aquella edición de la cinta azul también este caballo fue ganador reiteramos del gran premio nacional venciendo por vía de galope luego sufrió una seria lesión en sus bajos que lo mantuvo fuera de acción cerca de un año a su retorno fue sorprendido por Abu Bakar y luego dos victorias consecutivas es cierto sin sin convencer del todo pero ganando el fin y sus aprontes sigue marcando que es un caballo que seguirá creciendo hasta alcanzar su mayor nivel lo que hizo en su corto nos gustó bastante con el mismo muchacho es Benriquejo quien lo guió setecientos metros a la meta con crono de cuarenta y uno tres pero bajó fuerte remató con potencia en once tres en esos doscientos finales este caballo ojo del milagro debe ser rival debe ser considerado como un caballo temible el principal candidato ante una Curisán la número seis que tendrá a su favor el hecho de tentativamente ser el caballo o la yegua que domina el el cotejo ya la ya la hemos visto en esa modalidad en su actuación previa antes del pamplona esta yegua impuso el ritmo que quiso y pudo estirarse hacia la meta ante un ganador clásico como lo es Wail Hung de manera sólida con diferencia con esa ese empuje de ser una yegua del campo clásico esta Curisán sí ojo del milagro la deja hacer venderá cara a su derrota también ha trabajado de manera positiva aunque es una yegua bastante difícil en cuanto a su manejo en las mañanas a veces se quiere plantar allí podemos notar las imágenes sin embargo en el poste de los cuatrocientos es decir la recta final pudo hacer efectivo ese ritmo para marcar rematando de subida siguió doscientos metros después de la meta con de denis rojas un galopador pesado en crono de treinta y seis para el trayecto uno para uno pero atentos Curisán puede ser más rival de lo que se piensa ante el gran favorito ojo del milagro en cuanto a la quinta la quinta de la tarde volvemos a las competencias sobre la recta un lote interesante válida la carrera para el vale triple nos agrada abo julio porque abo julio vaya que es un caballo tesonero no sabe fallar este que conduce rito el manza en su última detrás de cátary siempre atacando a la puntera ahora creemos que el planteamiento será menos disputado en en cuanto a la velocidad y este caballo si logra tomar un brinco perfecto acá será la primera opción sin dudas este abo julio ante el increíble que se ha vuelto también un caballo que todas las peleas pero le cuesta definir veremos si ahora con eduardo lentino en quien existe en el compromiso viene de correr muy bien ante kid lat que está en racha y le llegó apenas a cabeza a este caballo de el preparador gerardo julka y cerraremos la fórmula las marcas con el sumatra el número siete otro caballo serven que había ganado con renzo rojas y en sus previas ha bajado hasta dos números estuvo cerca en el lote de catarice le demos opción a bu julio por supuesto debemos marcar al sumatra en este compromiso es una carrera de alternativas nuestra selección gira en torno a estos tres ejemplares en cuanto a la sexta recuerden estimados aficionados que está disponible esa red de agencias de telepógramos tanto en lima como en el interior del país es más de un centenar de puntos de ventas con el sello con la garantía del jockey club del perú usted puede realizar sus apuestas desde muy temprano y luego está estar acá expectantes a los resultados de las diferentes reuniones en cuanto a la sexta carrera en la que marca el retorno de stefanini este caballo lo hemos visto siempre trabajar en la recta prácticamente se observa bastante parejo sin embargo no no es un caballo que deslumbre en cuanto a su accionar en su última pronto es cierto finalizó en cincuenta y cinco y fracción para los novecientos metros pero al final decayó un tanto el ritmo quizás le puede faltar la carrera entendemos que este caballo estuvo algún tiempo en arequipa recuperándose pero sale reajustado en la tabla y su solamente con presentar ese currículum un caballo que inclusive es ganador clásico creemos que hay que respetarlo sin embargo hay que siempre buscar alternativas vamos a buscar algunos algunas opciones de dividendo virreinato con la conducción de millares un caballo que tiene una atropellada corta y si este fuente está suelto de ser este caballo virreinato también asoma bastante bajo vamos a marcar a los de afuera tanto kilary una velocidad peligrosa pendiente si esta yegua logra dominar desde el vamos con un yoke empeñoso como nilton guevara chin ya la conoce y la ha guiado al triunfo y pagador un caballo con algunos problemas respiratorios pero estos tres kilos menos ahora con el aprendiz yupanqui quien reaparece esta semana ygaro yupanqui veremos si el de humberto mena puede alcanzar una actuación decorosa llegamos al clásico una carrera sin mayores alternativas el poder judicial en recorrido de mil doscientos metros se presenta con la estelaridad de amaya amaya una yegua que buscará su quinta victoria clásica consecutiva una campaña llena de éxito de hecho esta temporada buscará su segundo postín como la yegua campeona verosista en esta superficie todo está dicho una yegua que viene de ganar fácilmente el biógrafo en la recta pero en la curva también muestra efectividad con carlos trujillo quien la llevó el partidor quedó encantado esta yegua pasó veintiocho y fracción fue un espectáculo desde la gatera veintinueve para el trayecto esta yegua debe seguir mandando en esta confrontación sobre el pasto del resto de los ejemplares fighter se mantiene bien no olvidemos que este caballo viene de escoltar a maya en el clásico eh diario el comercio este fighter recuerden ahora que robin melgarejo es el yo que contrataba por la caballeriza del rajes por ello que ven al al joven jinete encima de los ejemplares de este stud presentado por augusto olivares fighter bien en su corto con el propio melgarejo manteniendo estados tirándose hacia la meta en un ritmo de treinta y seis para los seiscientos metros es el caballo llamado a escoltar a la favorita también vuelve a la pista de césped gran pricks el número dos gran pricks un caballo que de juvenil destacó en esta superficie manteniéndose invicto en sus dos primeras salidas de hecho si mal no recordamos fue ganador en el clásico libertador simón bolívar pero insistimos que amaya tiene todo a su favor para seguir mandando entre los velocistas llegamos ya a lo que nos compete la propuesta de la cuádruple b cuarenta y cinco mil soles un buen pozo ideal para atentar la suerte recuerden que usted puede hacer sus combinaciones entre amigos buscar un boleto reforzado y al final de la tarde estar con esa expectativa de que la suerte no sonría en cuanto a esta primera de la cuádruple es una carrera donde se observan bastantes debutantes sin embargo la mayoría lo ha hecho solo de manera pareja vamos a ver lo que hizo fuego de fénix el número diez es el debutante que genera mayor partidarios mayor interés ya que es hermano este ejemplar de origen norteamericano de quinta nota y vamos a repasar lo que ha hecho esta madre esta reproductora bel sol la madre de quinta nota ya que esta yegua quintanota debutó ganando en monte rico y también esta madre tiene otro norteamericano que corrió en puerto rico llamado sol out y aquel caballo debutó también de manera victoriosa así que denota precocidad al momento de salir sus ejemplares a su primera presentación desde el partidor allí lo vemos en su examen ya hace cierto tiempo dispuesto el de adentro el de anteojeras se movió fácilmente en registro de veintiséis el de afuera es un potrillo de la arribar equipa ambos lo hizo lo hicieron de manera fácil en dicho trayecto luego a partir de allí ha tenido trabajo más que aceptables sin duda ha visto el lote este caballo fuego de fénix hay que mirarlo con respeto sin embargo del corrido a mí me agrada en particular don enriquito el número tres don enriquito estuvo siguiendo a una bala llamada el teniente que ganó parando promediando los 58 para la recta este don don enriquito tiene velocidad y uber bocanegra está desarrollando tremenda campaña con augustín vázquez ambos manejan buena efectividad de los corridos insistimos que don enriquito el número tres debe ser un amargo en este compromiso inicio de la cuádruple y el de afuera mercury el número 11 mercury si bien es cierto llegó un tanto alejado 11 largos en su debut pero observen que ganó super lolito que ya ha corrido los clásicos viene de ser tercero en su reciente y allí mismo estuvo plenty o light que tiene chance esta semana en la copa criadores así que no descartamos la oportunidad de este mercury el número 11 en una carrera de opciones de múltiples alternativas nos inclinamos por esta fórmula de tres ejemplares don enriquito el 3 el debutante el de fénix fuego de fénix el número 10 y el del mirna mercury el número 11 con ese cajón y la monta de talaverano hay que incluirlo en todas las combinaciones llegamos a la novena novena de la tarde es una propuesta sobre el pasto una condicional que reviste calidad algunos de estos ejemplares en proyección hacia el campo clásico de canoso ya ha corrido en este escenario sin embargo la de afuera es sami kai la número 7 desde que pisó el césped el pasto esta yegua a cada vez mejor tres victorias de manera consecutiva es una yegua de origen hija de loreta pedigrí por excelencia esta matrona de el aras rancho fátima misma línea de la ovali que se mantiene impecable en los entrenamientos en su corto pasó bien lo hizo en pelo fogosa está a la sana que observamos que ha ganado algún peso físico así la vemos en cuanto al movimiento de pista hay que respetar a sami kai ante un bossinger el número uno es cierto viene de ganar esta semana su condicional en la arena pero revisando su campaña ya vimos lo que fue capaz de hacer en la superficie del pasto el cariblanca se despachó con total autoridad ganando si se quiere es fácil en una historia contundente donde no dejó mover a nadie de extremo a extremo así que es la fórmula son los indicados dejando también allí en la inclusión a canoso el número dos que lo ha hecho de manera positiva en esta superficie en cuanto a la décima carrera que marcaremos en los extremos en esta oportunidad nos agrada tanto de mayo el número uno como mornine la número nueve ambos ejemplares vienen de correr en recientes días en esa misma carrera también participó pitman hablamos de la que ganó moletazo tanto pitman como morning morning corrieron juntos y llegaron cuarto y quinto respectivamente pitman del limar salió a exponerse salió a perseguir a moletazo quizás eso le pasó factura y la que viene más adentro es esta llegó a morning que descontó que se arrimó y observen su desplazamiento después de la meta morning es sencillamente devoró a sus rivales demostrando que en esta serie debe pelearla ya que ha bajado dos números lo que se considera bastante en esta serie es parejas cuando llegan a su lote estos ejemplares suelen responder y aún más con martín chuan quien la conoce ya la ha guiado en la mayoría de sus victorias y di mayo el número uno di mayo es de esta fuerza es de esta categoría un castaño oscuro que ya viene asomando una victoria en su última estuvo cerca de rossian king parecía que entraba a ganar sin embargo solamente se mantuvo parejo pero creemos que es el caballo que debe correr adelante tanto de pitman como de morning y puede hacerse inalcanzable en esta serie como la penúltima de la reunión aparecen otros como tildillo tildillo es un ejemplar que ha bajado dos números en esta serie también debemos marcarlo aquellos que tienen la posibilidad de incluir un mayor número de ejemplares pero llegamos ya a la última carrera es el cierre estimados aficionados en esta competencia intentaremos marcar el ganador recuerden que para el día de mañana tendremos una nueva edición de conexión hípica ya pensando en la cuádruple y también esos clásicos que prometen bastante la copa criadores les ofreceremos el bosquejo las partidas finales de la mayoría de los llamados a protagonizar en cuanto a la última el camino conduce a este caballo que reaparece voz de esponja voz de esponja lo ha hecho bien en cada jornada en cada mañana de entrenamientos este caballo logró una una presentación de calidad en su previa ante igor que posteriormente corrió en el campo clásico siendo segundo en el velocidad y cuando le tocó ganar su primera condicional recordamos una última sabatina casualmente como la que le tocó esta semana este caballo voz de esponja salía por líneas interiores rápidamente se presentó en carrera buscando la definición y pudo sostenerse ante brickel en un final sin siquiera estrecho pero este caballo sale con los aprontes correctos lo vimos ejercitar hace algunas semanas con renzo rojas y este caballo se vio voluntarioso llegando a la meta en cincuenta y seis uno para el trayecto de novecientos metros rematando en doce desde el partidor también me lo vimos rápido empleándose en veinticuatro para los cuatrocientos metros hay un caballo que ya reapareció no es otro que toscanini al número once le tocó tremendo cajón y ejercitó bien este de agustín vázquez llegó cuarto de manjuz haciendo ya esa carrera de reaparecida pero mostrándose con buen accionar así como lo hizo en su corto este caballo trabajó prácticamente de segunda vuelta y finalizó de subida se le cronometró aquella mañana y está en las imágenes desde el poste de los mil trescientos hasta los novecientos en crono de veintitrés y fracción para el trayecto creemos que en esta su segunda incursión debe también ser peligroso es el claro inmediato rival de voz de esponja el número uno pero nos gusta de fija este caballo presentado por armando filipuzzi y como tal vamos a recomendarlo lo bien que andan los aprontes los lotes los rivales a los que ha enfrentado la velocidad que posee este caballo hijo de da ferryman nos agrada este cierre este cierre ganador el número uno bot esponja hasta aquí nuestra información recuerden mantenerse expectantes a nuestra programación mañana retornaremos con una nueva edición de conexión épica en la pantalla de monterrico tv una feliz noche para todos y e y i i